Diga, lluvia, yo quiero que todos los niños bajando, digan, huepa, yo quiero que todos los niños bajando, digan, huepa, digan, huepa, digan, huepa. Y continuamos con más contenido de la casita de Payamí. Y para eso queremos hablar un poquito contigo y con las chicas que tengo aquí conmigo acerca de lo que es Halloween. Que todos conocemos como el día de brujas, el día de los disfraces, que ha iniciado hace 3 mil años atrás desde los Estados Unidos. Aquí en República Dominicana no es muy usual celebrarlo ya que es una tradición iberoamericana que se celebra en los países americanos, pero más centrado en Estados Unidos. Los niños salen de sus casas con sus trajes más favoritos y sus caras pintadas, tocan la puerta de los vecinos y usualmente usan una frase muy identificativa. ¿Algunas de ustedes saben cómo dicen? Sí, a ver, ¿cómo dicen? Dulce o truco. Dulce o truco. Entonces, a partir de ahí, los niños van por las calles buscando dulce o truco a ver quiénes se interesan en que si le van a dar dulce o le van a hacer un truco para entonces seguir la ruta de los vecinos y de su traje favorito. A ver, ¿a quién de ustedes les gustaría disfrazarse? ¿A ustedes? A ver, ¿de qué te gustaría disfrazarte a ti? A mí, de brujita. De brujita. ¿Y a ti? De calabaza. ¿De qué? De calabaza. De calabaza. Y hablando de calabazas, también es muy tradicional en Estados Unidos las calabazas huecas, que son las que le sacan toda la pulpa y dentro de la calabaza le colocan un velón o una vela para que le haga alusión a la cara que le van a dibujar. Y con esas calabazas decora en las casas, los frentes de los vecinos, también con las calabazas se come y eso es un símbolo del Halloween que se utiliza en Estados Unidos y otros países. También da inicio al fin del verano e inicia el invierno con esta tradicional fiesta que es en conmemoración prácticamente como al Día de los Muertos o al Día de los Difuntos, que se celebra el 31 de octubre. Y entonces aquí en la casita de Payamín estamos celebrando Halloween, pero en el estilo dominicano, con nuestras payamiguitas que están disfrutando de este contenido, con todos sus disfraces, colores negro y mamé, que usualmente siempre es el que se utiliza. Y haciendo alusión a lo que ellas quisieran vestirse. Aquí tenemos una brujita, ¿cómo te llamas? Larimar. Larimar decidió vestirse de una brujita al igual que por aquí, ¿cómo te llamas? Scarle. Scarle también decidió vestirse de una brujita y como más de nuestros amiguitos que están allí en casita, si también quieres vestirte en tu Halloween como gustas, pues estás invitado a tomarte una foto y a subirla a las redes. Ya lo sabes, amiguito, Halloween en la casita de Payamín. Y continuamos con un amiguito súper especial que nos visita en la casita en el día de hoy. A ver, José, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes?